Me voy a dedicar a mi mujer le gusta la moto, pero a mi mujer le gusta mucho más y ha venido muchos años, desde cuatro años ya nos viene, la peña, bueno, como todas las cosas, está de mal. Amigos, Motauro se prepara para el gran reencuentro. 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 Me voy a dedicar a mi mujer le gusta la moto, pero a mi mujer le gusta mucho más y ha venido muchos años, desde cuatro años ya nos viene, la peña, bueno, como todas las cosas, sale más. Y bueno, niño, pues, como más con los amigos, aquí vienen también mujeres el viernes, pero bueno, ella, y ahora más con la nieta, pues ya no, pero vamos, salir, salir, aquí no. Pero todo el año, digamos, en todos los sitios, hemos estado, en Austria, en todos los sitios, y yo, y no sé, la pareja, y la pareja del amigo también. Que lo va a hacer en larga ruta. Sí, 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 vamos a ver, nosotros andamos todos los domingos, sábado, por ahí. La verdad que sí, 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 sí. Oye, la moto es nuestra vida, la verdad que sí, la verdad que sí, te lo digo, hombre, soy operado de una rodilla, de esta estoy operado, y de esta la tengo rota, y aquí andamos, y la moto es la más que pesa 370 kilos. Casi nada, ¿verdad? Casi nada, pero bueno, bien, la verdad que a gusto, y ojalá que la vida nos acompañe muchos años. Que sí, y que les dé salud para seguir disfrutando de ello. Y bueno, y ve, todos los amigos, que para eso venimos pasando a todos los amigos. Naturalmente, naturalmente. Muchas gracias, y que disfruten mucho de Motauros. Nos vemos, ¿eh? Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? Pero bueno, si da gusto, que acogedor todo, ¿no? Vosotros sois moteros pucelanos. Sí, moteras pucelanas. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo habéis llegado? Allí, allí montamos ya. Sí, muy bien, ¿cuáles son vuestras tiendas? Son vuestras tiendas. Todas, todas. Todas esas. De aquí. ¿Cómo se está? Y ya nos hemos quedado, mira aquí, a los que nos ponen. Casi tenéis una urbanización aquí, de tiendas. Y faltan por llegar todavía. Sí, sí, ya veo. Hay una hermandad de gente que le encanta el mundo motero. Hermandad. Hermandad, hermandad. De todos lados del mundo, todos escogidos. Sí, muy bien. Porque haga falta a cada uno, estamos aquí. Unión, unión. Que es lo que se nota mucho y se percibe en el mundo motero. Así es. La unión que hay. Así es. Que nadie se quede atrás, como dicen tantos políticos. Nadie se quede atrás. Nosotros no dejamos a nadie atrás. Si pinchan la rueda, hay otro para ayudar. Naturalmente. Como tiene que ser. Que no nos manipulen los de arriba y nos desunan. Al contrario, nosotros a unirnos. Muy bien. Bueno, pues que disfruten de Motauro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te querrías dejar aquí la puerta? Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!